No hay que avanzar ¡Ay no! Esta cosa es tu vínculo conmigo, ¿verdad? Pues prepárate para una desconexión Vinimos aquí para mejorar las cosas Pero las empeoré ¿Y estás segura de que lo que viste fue real? Fue real Bien, entonces puede que... No sé, nos ayude, tal vez Lo haría, si pudiera Pero ella ya no es mi madre ¿Y quién es? Su reina Vamos, hay que salir de aquí Si en verdad tienen a la reina Y lo que dice Nais es cierto Necesitamos un plan No, necesitamos el viejo plan Y el martillo del alba Ay, gracias Dios ¿Necesitan transporte? ¿Cómo nos encontraron? ¿Crees que te daría un dispositivo tecnológico único Que no puedas ir hasta el centro del planeta? Sí, sí, ya Y hablando de cosas únicas Ayúdenme a conectar el esquife ¿Encontraron lo que buscaban? Sí Ahora hay que matarlo Ella está... Ya sabes, ¿está bien? Pues no Te tengo una pregunta ¿En cuánto tiempo se activaría el martillo del alba? Curioso que preguntes La información que encontraste hace meses sobre la URI ¿Sí? Es interesante ¿Qué tanto? Ya lo verás Y es una suerte que tenga un contacto en la URI Vamos a casa, Sam Entendido, Surah Pero ya creo que cuando vi las imágenes Va a tener ganar algo Sí, sí, es él Hacia el secreto de la Unión de Repúblicas Independientes Nunca había estado en territorio de la URI Aún no lo estás Vasgar era independiente La URI tuvo el placer de ocupar Y el mismo Perdón De liberar esta gloriosa tierra Bien ¿Recuerdan que les dije que solo los nómadas malhumorados vivían aquí ahora? Él es Garron Paddock El más malhumor de todos ¿Este es tu contacto de la URI? Hay dos cosas que no soporto ver La CGO y los niños Y tú me llegas con ambos Hay dos cosas que odio Los ancianos y los desiertos Y sí, aquí estamos Me gusta esta Sígueme Con que el programa espacial de la URI Va mucho más allá de lo que reveló la CGO En algún lugar de este cosmódromo hay un cohete Cargado con satélites funcionales del Martillo del Alba Creo que podemos volver a poner en línea todo el sistema Y comenzar a atacar el enjambre Si la URI tenía satélites en las guerras del péndulo ¿Por qué no los usaron? Los políticos querían su armisticio Lanzar esos satélites habría garantizado otro siglo de guerra Igual, algunos de los nuestros intentaron lanzarlos Y casi comenzó una pequeña guerra civil, de hecho Bien, conocemos el diseño del cosmódromo ¿Dónde están los satélites? En el hangar de cohetes Aquí Y las llamaradas son demasiado fuertes como para volar en el desierto Ahí es donde entra el esquife Pregunta ¿Cómo sabemos que los satélites aún funcionan? O si son compatibles siquiera Respuesta No sabemos Y ahí entras tú, amigo mío A menos que seas muy cobarde O estúpido O débil Lo creas o no Familiarícense con el plano del lugar Es probable que la mayoría esté bajo la arena Ah, y ven a verme antes de irte ¿Notaste que nadie sabe si funcionará? No me importa Tenemos que hacer Que funcione Tal vez es tiempo de que me digas que viste en esa máquina No es lo que vi Es lo que... Es lo que sentí Ahora tienen una reina No van a parar Oye, yo la desperté Yo la tengo que detener Sí, pero no todo es tu culpa Vamos a ver a Bird ¿Araña roja? ¿Cámen mis dos? Pero es sorprendente Ah, no, que ha muerto de sorprendente No, 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 no había aparecido Ah, no, 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 no hay Todavía no estuviera A parte de alguien Todavía no hubiera Está bien Todavía no hubiera Todavía no hubiera Todavía no hubiera Por favor Todavía no hubiera Todavía no hubiera No sé qué hacer. 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 Adelante. Ah. Pruébalo. No sé qué hacer. 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 No sé qué hacer.